La vía catalana se halla salpicada de un cinturón fabril, motor de esta tierra trabajadora. En Mandresa, y en el transcurso del mismo viaje, Franco recorre la factoría Pirelli, que ocupa una extensión de 30.000 metros cuadrados, que da cobijo a más de un millar de trabajadores. En este peregrinaje por las tierras barterolesas, se dirige a Mandresa, a donde llega en medio de una intensa lluvia con la cienga la nada, para rendirle el testimonio de su afecto y cariño, calculándose que son más de 60.000 personas las que le esperan a la entrada de la ciudad. Las calles están adornadas y es en esta ciudad, dentro geográfico de Cataluña, en la que Franco, pura coincidencia, ha realizado su último adiós a la provincia, en la plaza de los mártires y en medio del fervor popular. ¡Gracias!